El juez atento, arrancan los competidores, la partida es perfecta en la tercera competencia, salta rápidamente por el centro de la pista el 5, el ejemper Kuldig Simen a tratar de tomar la punta, ataca por la baranda Starship Taxi, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Deo Forte, en el cuarto estuvo acá, en el quinto viene apareciendo el 4 de Spider, en el sexto intenta meterse Seic Canyon, mientras que séptimo y último aparece el caballo Balaban, se quedó en el último lugar, domina Kuldig Simen, sigue la presión de Starship Taxi, y en el tercero los viene cazando Deo Forte por el centro de la pista en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, al cuarto mejora bastante Tuakata, en el quinto se viene quedando de Spider, luego trata de movilizarse el 6-6 Canyon, mientras que el 2, Balaban sigue en el último, pasó a la punta Starship Taxi, pero tendrá que contener a Deo Forte que corre mucho y a Tuakata por la parte externa que también se une a la pelea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimper, domina Starship Taxi, trae ventaja de dos cuerpos, Deo Forte está en el segundo, en 46-3 para la media milla, Tuakata intenta también meterse en la pelea, se defiende Starship Taxi y viene volando Seik Canyon a tratar de sorprender, Seik Canyon contra el 1 que se defiende, Seik Canyon a dos cuerpos, ¡Inmenso va a sorprender! ¡Ganó Seik Canyon! Segundo Starship Taxi, tercero Tuakata, cuarto para Deo Forte.